La realidad que enfrenta nuestro país está alejada de todo un paraíso que anuncian algunos en sus discursos. Los desplazamientos masivos de personas dentro y fuera de Honduras continúan. En los últimos 10 años, 174 mil familias se han desplazado internamente de manera forzosa y según defensores de los derechos humanos, esto se debe a los altos índices de violencia e inseguridad. Son alrededor de 300 personas, 300 jóvenes que diariamente están saliendo de nuestras fronteras, según estudios que ha realizado el Servicio Jesuita para las Migraciones y otras organizaciones también que están trabajando el tema. Y a nivel interno también, es preocupante, tal vez el problema este no ha sido suficientemente visibilizado por los medios de comunicación, pero sí es alarmante. Por ejemplo, en Lloro, hay aldeas, 5 o 7 aldeas, en donde se aparecen los señores, los amos del narcotráfico y dicen para la siguiente semana aquí no queremos que haya una persona. Y lo único que puede hacer, bueno, la Iglesia Católica, por ejemplo, que es la que les ha tendido la mano, es poner camiones para que la gente salga a tiempo, para que no la maten. Además, el equipo de reflexiones e investigación de comunicaciones de la Compañía de Jesús dio a conocer que después de un mapeo realizado en distintas partes de Honduras, se estableció que un porcentaje de las familias desplazadas es causa del despojo indebido de tierras que realizan las grandes empresas transnacionales. Entonces lo que hacen es recurrir a ciertos procedimientos no legales, muy ilícitos, en los cuales hay unas amenazas, persecución en contra de los pobladores de las comunidades que se oponen a esto. Entonces lo que tenemos es que las personas lo que hacen es moverse de sus lugares a otras ciudades para resguardar sus vidas. Mientras algunos en sus discursos tratan de aparentar otra realidad gritando a voces que existe un cambio, la realidad es que estos desplazamientos forzosos siguen siendo alimentados por acciones de violencia e inseguridad que transcurren a diario en nuestro país. Con imágenes de Miguel Matute, Manuel Portillo para Campus Televisión.